Primero de todo, lógicamente, sobre lo que ha sacado El Jueves, esa revista llamada El Jueves, que dice que, bueno, Vox va a denunciar a la revista El Jueves por ofender a Ortega La Hara y otros miembros del partido. Ha querido hacer la gracia y le va a salir cara, la revista satírica El Jueves, esa misma que puede hacer burlas de la religión católica, pero que no tiene eso, que pone las gallinas para remeter contra Mahoma o el Islam, ha vuelto a meterse en un fregado de gran calado. En este caso, se centra en Vox y concretamente se mofan de varios de sus conocidos representantes. Se burla de Rocío Monasterio por su guerra contra el aborto. A Iván Espinosa de los Monteros le acusa de ser una persona venenosa. A Germán Terz lo califica abiertamente de nazi. Y posiblemente las niñas rojas las ha traspasado la publicación con una chanza contra José Antonio Antea Lara, una persona secuestrada por la banda terrorista ETA. El partido de San Diego Bascal no ha tardado en salir a la palestra para dejar bien claro que estas burlas, lógicamente, van a tener consecuencias jurídicas. Pero es preocupante que la izquierda y la ultraizquierda y la prensa de izquierdas esté marcando con la cruz de David a un partido. Y esto que ellos dicen que se está generando odio al final sea un odio, pero al revés, contra aquellos que opinan diferente y que al final la violencia contra gente de derechas o de centro de derecha esté justificada porque al final están satanizando al partido de Abascal y también a la vez a todo, al partido popular o Ciudadanos, porque esto no es que lo hagan a uno. Ahora le toca a vos, pero en su momento lo hicieron con el PP y con Ciudadanos. Totalmente. Yo quiero recordar que ese calificativo de trifachito, que luego en boca de Dolores Delgado se convirtió, aquí cada uno se retrata con su lenguaje, en trifálico. Ya sabría en qué está pensando. Pero ese calificativo de trifachito, es decir, de que todos éramos fachas, todos los que estábamos en el espectro de centro, centro izquierda, hasta la derecha. Es decir, la gente de Ciudadanos, la gente del Partido Popular, gente, me refiero, a tanto gente que pueda ser militante como simplemente simpatizante o votante. La gente de Ciudadanos, la gente del PP y la gente de Vox. Todos formamos parte, según ellos, de una calificación de fachas. Facha, hay que recordar, que hace alusión al fascismo. El fascismo es un movimiento, gracias a Dios, trasnochado, que por supuesto que tiene determinados partidos que intentan revivirlo, pero que gracias a Dios no tiene ninguna penetración en España. Es un movimiento que acabó en una criminalidad absoluta, naciendo del socialismo. Hay que recordarlo, Mussolini era un gran socialista y a partir del año 12 empieza a tener disputas, 1912, con su propio partido, porque quiere meter a Italia en los planteamientos mucho más agresivos internacionales. De hecho, acabó reclamando su entrada en la Primera Guerra Mundial. Y ese fue el punto de ruptura. Ese fue el punto de ruptura de Mussolini con el Partido Socialista. En ningún momento fue un punto de ruptura doctrinal con respecto a las bases del socialismo. Ese fascismo acabó siendo un movimiento absolutamente criminal, un movimiento absolutamente sanguinario, contagió el nazismo, que se convirtió en otro movimiento absolutamente letal y sanguinario, tan letales y sanguinarios como el comunismo. Entonces, los que estamos en contra de todos esos movimientos también estamos en contra del comunismo. Pero es que es muy gracioso ver a ellos que están en contra, o dicen estar en contra, identificando a un partido que no tiene nada de facha, nada de fascista, nada de nada de lo que se le acusa, y lo dicen además quienes sí defienden el comunismo. Hemos entrado en una doctrina de locos por parte de la izquierda. La izquierda ve con ojos totalmente normales, saluda y califica de hombres de paz a terroristas, dirigentes de bandas asesinas que han aniquilado a 900 personas y, sin embargo, considera que un partido al uso puramente conservador estaba en el Grupo Conservador Europeo, en el mismo partido en el que estaba, por poner un ejemplo, el Partido Conservador Británico. Entonces, a ese partido lo califica indigno y dice que hay que expulsarlo. Ellos no tienen ningún problema en pactar con antiguos etarras, no tienen ningún problema en pactar con golpistas, con malversadores, con sediciosos, con proetarras, no tienen ningún problema y aseguran que una persona, por pensar en clave conservadora, tiene que quedar fuera del espectro democrático español. Han enloquecido. Yo, mi consuelo en estos momentos, de verdad, es que la población no es idiota. La población se da cuenta perfectamente cuál es la estrategia y la estrategia es muy obvia y visible. Ellos quieren volver a meter al voto de la derecha representado en el partido mayoritario, en el Partido Popular, lo quieren volver a meter en un cordón sanitario. Quieren que no pueda pactar con Vox. ¿Por qué? Porque si consiguen generar una especie de imagen de que es impactable, de que es un partido con el que no se puede pactar Vox, el Partido Popular no podrá gobernar. Eso es lo que buscan. Buscan perpetuar su totalitarismo. Quieren que la gente pase a considerar que un partido, por defender el derecho a la vida, es criminal. No. Defender el derecho a la vida nunca será criminal. Defender los crímenes de ETA sí es criminal. Y los que pactan con quienes defienden los crímenes de ETA son ellos. Quienes defienden a Otegi son ellos. Quienes defienden a partidos separatistas, golpistas, son ellos. Quienes pactan con delincuentes criminales que deberían estar dentro de prisión y los han sacado por la puerta de atrás pisoteando al Tribunal Supremo, a la justicia y pisoteando todas las bases del Estado de Derecho son ellos. Pero ¿quiénes son ellos para decir a la gente qué es lo que tiene que pensar dentro de la Constitución y de las leyes? Vox no desafía ni un solo planteamiento ni legal ni constitucional ni tan siquiera filosóficamente dentro de las bases de un Estado de Derecho. Ellos sí. Ellos son los que pretenden censurar. Ellos son los que pretenden romper la base de nuestra Constitución española que es la Unidad de España. Ellos son los que atentan contra la monarquía. Ellos son los que bombardean sistemáticamente los pilares institucionales. Ellos son los que se cargan la separación de poderes. Ellos son los que pactan con Proetarras. Ellos son los que quieren regalar pasas, por ejemplo, a Podemos como la violación de la propiedad privada. Ellos son los que defienden a los ocupas. Ellos son los que defienden en sus casos meter a gente como Pardo Piqueras para que acabe regalándole contratos de la administración a su exempresa para luego volver a trabajar para esa empresa. Ellos son los que han hecho el caso de los seres. Ellos se fijan en el caso Gürtel y los suyos. Y los suyos. Ellos permanentemente están descalificando a todos los demás y en estos momentos descalifican a Vox por una estrategia. No se lo creen ni ellos lo que están diciendo. Saben perfectamente que no es ningún tipo de partido fascista, que no hay ninguna alerta antifascista. Lo que hay es una utilización de todo tipo de mezquindades y mentiras con tal de apuntalar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Punto final. Y quieren volver a meter al Partido Popular en un cordón sanitario que no pueda pactar con Vox. ¿Por qué? Porque en las próximas elecciones yo estoy convencido de ello. Gracias a Dios Pepe y Vox, Vox y PP pactarán y expulsaremos a estos comunistas de la Moncloa. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos con tus famosos informes, con tus informes secretos que por cierto me ha dicho un pajarito que se están haciendo virales por las redes sociales y por los teléfonos de todos los españoles, ¿no? A mayor fastidio de los socialistas comunistas, comunistas socialistas. Sí, señor. Pues mañana a las 22 horas con España la apuesta que nadie se lo pierda. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.